Tengo 34, madre, la noel es preciosa Son muy buenas recompensas, eh Son bastante buenas recompensas, aquí es un mago Es ese R superior, es un muy buen evento Crafteamos, es que es literal El gran cross, me salió Kiato Un regalo de esos, podres Y funciona como el evento, que eso no me gusta tanto Funciona como el evento del Del dadito, vas haciendo contenido Y conforme vas haciendo contenido te van dando cositas Y con esas cositas crafteas regalos Eso no me gusta tanto, la verdad Pero bueno, lo hacen así No hay tanto contenido jugable A ver cuando desbloquean esto Y en el contenido aquí tenemos el nuevo modo de juego Que yo no lo he tocado, pero he leído por Twitter que es complejo He leído por Twitter que es bastante complicado Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar Pero lo primero que vamos a hacer va a ser poner una Prediction, una rica, rica prediction A ver si nos sale algo Nos sale... ¿Qué nos sale hoy? Si sale un No Feature SSR, pero sale Charmio Noel Charmio Noel las Las sobrepasan, así que ahí tienes la apuesta Vamos para allá, vamos a ejercer la La tiración, la prediction Funciona de la siguiente manera Voy a hacer un guiazo que esto luego lo pondré en el vídeo Esto habrá vídeo de Summon Ratchet Por si quieres literal hacer la miniatura ya Con las tetas de Noel en la cara de todo el mundo Tenemos por delante 6 multis Lo que ha dicho Yonki, prácticamente 7 De hecho creo que tenemos para 7 ya Así que vamos al lío, vamos allá Espero que tengáis mucha suerte si tiráis Pero sé que no jugáis a esta versión Así que a tomar por el culo Vamos a tirar Let's go, let's go, let's go Pum, 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 pum A la primera Las dos Pum Si me gusta Empezamos bien Que la última vez que sumoneamos Me shaftearon por todos los lados Ya está bien Ya va siendo hora de tener un poquito de suerte Carta no, eh Carta no, eh Carta no, carta no Ya me estoy empezando a quejar Y mira que me da igual, eh Carta no, carta no Carta no La primera Venga Toros negros No, tú no No Vale Que va a ser quien No hay toros negros Carta no Me cago en la puta Estoy hasta los huevos de las cartas, loco Qué triste estoy, eh Y creo que ya la tenía O que me salió precisamente esta la última vez, ¿no? Es literal la de la última vez Qué asco de juego ¿Dónde se miraba lo de las cartas? ¿Era aquí? No, aquí no era Era aquí Literal la de la última vez Rasen se acuerda porque la puso en la miniatura Ay, mi madre el bicho No pasa nada Porque hoy es un día En el que tenemos suerte No pasa absolutamente nada De momento va ganando SSR, no feature Puto gancho, tío Siempre gana Maldito gancho siempre gana Segundo multi Puerta dorada Mal vestida Me cago en la puta Me acuerdo porque no pagaste Como siempre Vamos a ver este multi tranquilamente Dios fuja Literalmente un SR En toda la tirada Muchas gracias Un SR Un SR Un SR Un SR Ahí está Y absoluta bazofia Ole Yo creo que va a volver a ocurrir Lo de la otra vez Si tengo que elegir Quiero a Noel Que mirad que animación más chula Es preciosa la verdad Todas las cartas de Noel Son muy bonitas Charme es muy graciosa Bye de huella Charme es muy graciosa Venga va Siguiente 33 No creo, ¿no? Oh, no creo Vamos Alonso nos la trae Dos Vamos Las dos Las dos en el mismo multi Las dos en el mismo multi La tenemos Es una muy buena miniatura Errazen Es una muy buena miniatura Errazen Vamos Charme y DPS Ni siquiera me había fijado Nos sacamos las dos En la primera O sea, la primera Es la tercera multi Pero nos sacamos las dos En la misma multi Sería espectacular, ¿eh? No creo, ¿no? No No Vale No Vamos ¡Vamos! Ah, no, es un mantis Es una mantis Es una mantis Es que me lía mucho el El este de El La forma del de la mantis Me recuerda mucho al de los toros Vamos Nada ¡No, tú no! Vale Tú no Habla de la historia de los personajes No, Charme es un personaje bastante interesante Utiliza su Su magia para Dar de magia a sus compañeros ¡Carta no! Va a ser una carta Uy, no es una carta No creo, ¿no? No creo, ¿no? No Toma Toma Let's go Let's go ¡Qué pedazo guiazo! Le voy a sacar a esto Para que Rasen Pueda tener algo Para la miniatura ¿Eh? ¡Dios! Vamos a tirar un poquito más A ver si me sale la carta Vamos a tirar un poquito A ver si me saco la carta ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Todas las miniaturas de Sunson Son fake No, pero de vez en cuando Hay que poner algo real, ¿no? ¡Oye! ¡Qué locura tú! Por fin Por fin, ¿sabes? Algo de suerte Después de la última shafteada A ver, me salió el rey mago Literalmente en dos multis dos veces Así que poco que decir Vamos a seguir Vamos a tirar las últimas tiradillas Pero bueno La prediction Se lo lleva Esta multi vacía totalmente Es totalmente normal No pasa absolutamente nada Era totalmente merecida Totalmente merecida Totalmente merecida Esta multi vacía No pasa absolutamente nada Y ya os digo Lo voy a tirar todo Si es que me da igual Si es que ya no juego JP ¿Jugaré JP? No lo creo A ver JP ya lo dije Que la quiero mantener Porque si a priori Cuidado, ¿eh? Si a priori global Va a seguir la misma estela Cuidado, ¿eh? Si a priori global Va a seguir la misma estela Que Que Canadá JP seguirá yendo por delante Aunque ya veremos Que pasa con el tema Russeo y tal, ¿no? Pero quiero seguir JP Por motivos de saber Que va saliendo Ir testeando cositas y tal Supongo que debería Seguir jugando JP Por mucho que me dé Bastante pereza La verdad Igual cuando se anuncia global Allá por 2026 No No lo tengo No lo tengo Me viene muy bien La verdad es que esta cuenta Es espectacular, ¿eh? Una cartita Ahora sí Ahora sí que quiero una cartita Dame una cartita De una de las dos Dame una cartita No, tú no Vale Dame una cartita De una de las dos O un dupe No, tú no Tú no Vale Cartita Vamos Una de las dos Dámela Oye, tío Ya estoy hasta los cojones De las cartas De las cartas normales Estas de mierda Las cartas asquerosas De mierda Estas que salen Constantemente Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Pues nada Últimos dos multicillos Mi gente Vamos para allá Sí No sé qué están haciendo Ya lo dijeron Que estaban haciendo testeos Ya lo comentaron, ¿no? Aquí no va a haber fake out Este lo esquipeamos No quiero ver absolutamente nada Y vamos con la última multi A ver si tenemos algo de suerte Yo con que salga un SSR La última multi estoy contento Oye Tres SSRs que no No tengo Ahí va Que se me ha llenado el espacio este What the fuck Bueno, ya lo ampliaré luego Última multi Espero que aquí haya por lo menos Un SSR Qué ojo Muy contento, ¿eh? Han sido cinco SSRs en total Dos cartas de mierda Pero tres personajes que no tenía Entre ellas Las dos featuras O sea que Espectacular, la verdad Sencillamente espectacular ¡Venga, va! ¡Dámelo! ¿Vale? Está siendo hoy un buen día Dame tres Fake out Uy Venga, va Un muy buen Un muy buen Un muy buen drop aquí Una muy buena cartita Un dupe de las nuevas Y yo me voy contento, ¿vale? Yo me voy muy contento Venga, va Tú no Venga, va Un dupecillo Un dupecillo está bien No, tú no ¿Carta? Nada Un dupecillo Un tuno Joder, qué susto me da Cada vez que aparece Una de estas, ¿eh? ¡Vamos! Dupecillo de Charmy ¡Powers! Ole, 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 ole Y tus puntos Para allá que van Price Por confiador Así me gusta Ahí tenéis, mi gente Las dos Para adelante Ole, 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 ole Ole, ole, ole ¿Este juego Free to play? Sí, es Un juego de móvil Es Free to play La mayoría de ellos ¿Qué tal, Lilith? ¿Cómo estamos? Buah, qué bien, ¿eh? Qué absoluta Suerte He tenido En estas tiradas Solo Seis multis ¿Siete han sido al final? Bueno Seis, siete multis Y Absoluta triunfada Como siempre ahora No puedo subir al personaje Pero Pero bueno Es lo que hay En Global En Global, perdón En Canadá Puedo subir a cualquier personaje Que me salga Más o menos cuando sale Global Amigo No quieres saber esa respuesta Créeme Créeme que no quieres saber esa respuesta Hazme caso Es mejor Que lo dejes pasar Es mejor que vivas feliz Que 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 sigas con tu familia Que sigas adelante Con tus proyectos personales Pero No debes hacer esa pregunta No, en serio Toda la información En la exclamación Global Ayer hubo información interesante Eh Así que Esperemos que Esperemos que ¿Vale? O sea Esperemos que De nuevo No os lo puedo asegurar Como siempre Es todo suposiciones Es todo Esperanzas No hay nada confirmado Pero ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.